¿Qué es la priorización de los proyectos? Hemos trabajado la priorización de los proyectos y se cree que se va a cumplir con el propósito que está plasmado en el Plan de Desarrollo y en el Acuerdo de Paz. El PDE es la única alternativa positiva que ha habido en el Pacífico para el desarrollo del mismo. Con el PDE creemos y estamos convencidos que se van a acercar las brechas. Estamos trabajando duro en la formulación y en la priorización de los proyectos. Con el PDE sí hemos tenido el acompañamiento porque estamos participando las comunidades de los territorios ancestrales. Y se cree que a partir de ahora, con la participación activa de la comunidad, vamos a sanear ese pequeño inconveniente y vamos a avanzar en la ejecución de los proyectos. Y se va a notar más el desarrollo para los pueblos que existimos en el Pacífico Sur nariñeño. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!